El tiempo pasó, encierro en el cuarto con mi gran amor Pasado y presente al cuaderno y yo Pesado mi juego no es queja, es sola y adiós Y hay dejarlo del top Mi diario a diario, mi flow, solo yo, solo so Solo arre valió, solo no, imposible bro Vagabundo con techo, perdido en la noche y al raso Miran de reojo, morado el refugio de locos Sin juicio, sentencia de muerte Puede que resulte dramático, rasca tu cartón Y sigue buscando lo bueno, murió, que bonito Fue todo si mientras duró Me río en esta línea triste, la madre parió desde dentro Derrama la gota, perforando el tiempo que la cura to Y no sigues tú, me bajo y abandono el juego Nunca fui tu amigo, compañero el fracaso Que nos unió el paso, no existe la separación Estudiando el silencio, inventario, el demonio, las alas de verso y ojos echarcaos Nunca más promesas, la vida es un día y empieza Esperanza pa' hoy Rompí el juramento, no olvido quién soy En el fondo esperando por mí, nada nuevo lo veo desde aquí Se quedó, negando como todos Viviendo como tantos, muriendo como muchos Los muchachos dormidos, almas buscando sueños Caminos circulares, líneas al abismo, el mismo dominó Dejo todo pa' cogerlo todo y adiós Seguro nos vemos, tan cerca, tan lejos Ya más viejo, nada nuevo, lo mejor espera Espera lo peor El tiempo pasó Encierro en el cuarto, con mi gran amor Pasado y presente al cuaderno Y yo, pesado en mi juego, no es queja, es solo y adiós Dejarlo del todo, mi diario, diario, mi flow Solo yo, solo son Solo arre valió Solo no, imposible bro Vangabundo con techo Perdido en la noche y el raso Mirante reojo, morado en refugio del loco Y sin juicio, sentencia de muerte Ya, que suene dramático Rasca su cartón y sigue buscando Lo bueno murió Qué bonito tono, mientras duró Río en cada línea, la madre parió Llega desde dentro, derrama la mota Perforando el tiempo, qué locura todo Sigue tú que me bajo, abandono este juego Estudio en silencio, inventario el demonio Las alas de verso Ojos encharcaos Nunca más promesas La vida en un día y empieza Esperanza pa' hoy Ya, esperando por mí Mi viejo y nada nuevo lo veo desde aquí